Mane vea esta vara man Que nivel man Uy esto parece el raid de aqui Aqui hay una cueva donde salen enemigos Y donde estan los Ghosts? Donde estan los Ghosts? Salta las cositas ahi Que se acabe a este parito de ustedes Cuales cositas? Cuales cositas? Los pilares Y como? Y como? Y como? Juanky estas ahi comiendo paja para alla Ay va Es que me faltan 300 puntos Para que verlo de a mi? No me puedo tirar a matar ahora Y ya Juanky habia subido? Juanky existe Usted no puede subir no se lo merece Siempre que viene Juanky a chapear lo logramos Que increible Exactamente Siempre ocupa un chapeador un equipo El chapeador master es usted Como que esta gala Vean aqui me suena como que aqui van a ver Como como teletran Como esas cosas que aparecen en ball of glass Como esos circulos en el suelo Usted los activa Usted los activa Hay un ateon aqui cuidado Cuidado Ahora si el picho esta barro Usted se cayo y volvio a subir por el mismo truco No le creo Que lengua Como se llama esa ciudad? La terminus Mi madre Y donde estan los ghost? Men? Estoy perdido yo? Los ghost Yo lo corrí ya Lo estaba en troca Si no hay uno aqui Ok Dejeme ver Dejeme Claro esa A ver Dejeme ver Si no hay otro Von Si no hay otro Si no hay otro Salty entra Saltty entra No que burro Salty entra No que burro A ver salty aquí no hay ningún ghost, ven no hay ningún ghost mandame no, aquí no hay nada oh allá arriba aquí hay uno más pero dice new glimmer card pero, ok, ahora no está el otro no hombre, ahí es libre, nos banean hoy ha sido un día aprovechados aquí hay otro aquí hay otro ahí, ahí donde estaba yo parado aquí ve aquí 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 está mentiroso y aquí que es el drama a el fondo, que será esto del fondo, que es aquí aquí y pero se supone que nosotros matamos a los los vex por eso el jardín el jardín de jugar y exacto, exacto ya mira o sea, teón es el hijo del loco este que sale aquí sí de son de oryx y quién putas es oryx nunca sale mire mire que hay una cueva dónde está usted metido, dueño usted se murió uno se puede tirar ahí abajo en serio no ay mira si tienes razón ay que miedo este juego da miedo vara diabólica pero no 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 Miren, aquí hay otra máquina Como las que están en el centro Esas que parecen una pirámide Aquí Esa granada Ok, yo les digo una cosa O sea, yo siento como que el brinco pesado Y ahora como puta me devuelvo Todo es culpa de Juanky Que vacío Juanky down, Juanky down, Juanky down Estamos en las brujas y se muere Juanky Yo puedo solo No, no ocupo ayuda ¿Qué te dijo tu amigo Joa? ¿Qué te dijo? No lo invitó a jugar Y a sacar el platino de Destiny Que cabrones que son ustedes Uy, vea como me sube Sí señor Sí señor Estamos glitchando el juego Sí señor Aquí hay un montón de portales Donde salen Vex Yo siempre dije ¿Qué es lo que habrá acá? Yo jamás pensé que era un portal Yo pensé que eso daba como energías Ojalá podamos encontrar un cofre escondido ¿Verdad? Donde nos pueda dar armaduras Exacto El casco nuevo Bueno Todo se derrumbó Sigan haciendo el raid Sigan Y los muy idiotos Se fueron a hacer el Ball of Glass Gracias